La neta la yo voy a 30, 40, pingo la vea En pausa configuración y red algo así Cuanto y red Voy a 47 47, 50 Cuanto Rafa? Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse, consigue bajas para revivirlos más rápido Aún me acuerdo cuando iba Se lo va a amar bien verdad Rafa también tiene una órbita no? Rafa trae Telmex o Easy Crump Documento enemigo detectado Pura pinche escopeta Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, eliminalos No mames estoy dando con escopeta Ah me toca la puta espalda Ah Hola gente Ah Gimo de requisidad porque Tienen unos refuerzos en camino Y no sé ¿Dónde caían ustedes we? Oye Chino Ay wey Que ¿Dónde caío? Con ustedes no? ¿A qué anda? No pendejo Acá andamos ¡Ay chino! ¡Ay chino! Estas enfermo Eh porque aquí marca aún Tu compañero se redespliega Tienes co... ¿Porque me mataron bromas? Aquí venimos al refuego Todo el team Alvergazo UAV de respuesta enemigo arriba Aquí andan, aquí andan Enemigo abatido Son los salvajes ustedes Hostiles entrando al área Va cayendo un vato Va cayendo un vato A la veinte Cuidado Cuidado Ya acercándose Placa asegurada Te ganaste tu regreso UAV de respuesta hostil activado Ok gente Encontré un UAV de respuesta Tu equipo entró En la zona segura Desplegando UAV de respuesta UAB de respuesta UAB de respuesta hostil lanzado UAV de respuesta hostil activado La verga La verga Tiene alguien aquí Ay 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 No No Tienes una ahí por ahí No, no 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 Ahí nos bachamos El armamento donde cayó No me no mam El armamento cayó en el agua we Ya no Ya no salió Si ya salió Valió que es el armamento Tenemos una estrega de armamento Ah no ya 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 Ahí está No me salí a mi we Bájate por el armamento eh Yes sir Estaba bien ahí UAB hostil en este sector Si bromas A la 20 UAB de respuesta enemigo arriba Aquí hay placas Aquí estoy yo Ganada letal marcada No La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa Ay wey me asustas Ay wey me asustas pendejo Arriba Creo que aquí arriba hay Rafa A ti no Viene gente cruzando por aquí we Viene gente cruzando por aquí we Todos los objetivos murieron en combate Excelente trabajo Voy subiendo Rene voy subiendo Voy subiendo Dame yo también yo voy para arriba Muerto Toma la hasta abajo Ah no Muerto 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 El vato dice vale verga El vato dice vale verga Ah se mamaron Ah se mamaron Si Drone bomba lanzado por hostiles El gas está aproximando Está roto bromas 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 está roto Bromas 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 Buena wey Buena wey El laborito salvación wey El laborito salvación wey Tienes unos refuerzos en camino Prestas Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Y volvemos donde estaba maaa Es en otro tiempo wey creo Tuve Grupo objetivo de la recompensa marcado Mátalos a todos No, broma, no seas pendejo, güey ¿A dónde, a dónde? Es que están todos en el pinche techo Los demás, güey Perra A la madre, ¿dónde, Rone? Aquí, conmigo, conmigo A la madre, tú estallado ¿Juntas bromas? Hostiles en movimiento Hostiles entrando al área Bien hecho Tiene raza, Tanton 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 Voy, voy, voy No tiene esquina, güey Están aquí arriba Ay, güey, ay, voy, todo tiene esquina pura larga, me va a matar Está todo el team, güey, allí Eh, deberían llegar por atrás ustedes, güey Esos vatos que están con Tantor, güey Ah, no, llegué a otro team, me llegó a otro team, güey Ah, tiro a tu derecha, a tu derecha Llevan dos a tu derecha Hola, 20, son un chingo de gente, güey Ay, pendejo Necesito que salgan, Raza Ya, güey Espera acá, a ver qué pedo Uy, güey Nah, güey, pinche rata, güey Buen trabajo Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Quedan 25 Mantente alerta ahí afuera Uy, qué buena arma Tengo algo de efectivo Tienes unos refuerzos en camino A la 20, güey A la 20, güey Eh, güey, no hay, güey A la 20, yo sé dónde están, güey Movimiento enemigo Como le hay que pensarlo más Lo que hay que pensarlo más Ay, me están siguiendo, güey Evade y sobrevive Atención Hay compañeros fuera de la zona segura Pero es que no hay ni tienda, verga Vale, madre Me están teniendo detrás, güey Es movimiento Parece que me puedo subir a la casa Vale Son los que me andan cazando, güey Aguay Me dieron Necesito munición de pistola Ay, ay, ay Puse minas yo Ay, güey Inga Tu culo Me pegaron las mincas De esta madre Puse minas abajo, güey Abajo Gracias Gracias No mames la zona, güey Eh, aquí hay un vato Enemigo Pero hay un tío Hay un tío Hay un tío completo abajo Enemigo Están de campera, güey Un tío más abajo Ahí viene el llamo Bueno, esto puede, güey Tras Claymore, güey Tras Claymore, güey Están perdiendo terreno Ahí, deja la zona Venga, huevo No, chavo, raza Que descansen Claro, ya no va, chavo No, chavo Ce quaterná Dez Gracias.